Gracias a información suministrada por la red de participación cívica, tropas del batallón de artillería número 2 La Popa, adscrito a la décima brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la policía, mediante una orden de registro y allanamiento, logran la captura de 10 personas por su presunta responsabilidad en el delito de daño de los recursos naturales, en el corregimiento de Azúcar Buena, Valledupar, Cesar. Los capturados fueron identificados como Ilmer Eduardo Domínguez, Robert José Vega, Alexander Arbeláez García, Hernán Arrieta Maestre, Anderson Vázquez Jubinao, Luis Alberto Zúñiga, Gilberto Luis Hinojosa, Juan Carlos Hinojosa, Omar de Jesús Vaquero, María Consuelo González, quienes al parecer adelantaban labores de deforestación, ocasionando un daño ambiental avaluado en más de 2 mil millones de pesos. Asimismo se logró incautar dos retroexcavadoras, un vehículo cargador y dos tractomulas, valoradas en 700 millones de pesos, las cuales serían empleadas para la explotación y transporte de recursos naturales, en la finca Lovejo, ubicada en el kilómetro 1, en la vía que conduce al asentamiento a la mesa jurisdicción de este corregimiento. Los detenidos y bienes decomisados, fueron dejados a disposición del fiscal en turno de la unidad de reacción inmediata de Valleupar, Uri. ¡Gracias!